Diccionario. Arroba diccionario. Denotar es el acto de señalar, designar o representar algo a través de una palabra, símbolo o expresión, estableciendo una conexión directa entre el término utilizado y el objeto, concepto o idea que se está describiendo. Este término se utiliza en el ámbito del lenguaje y la semántica para referirse al significado literal y objetivo de una palabra, diferenciándose de la connotación, que abarca los significados adicionales o emocionales que puede evocar. Denotar implica que la referencia es clara y específica, facilitando la comprensión y comunicación efectiva de la información sin ambigüedades o interpretaciones subjetivas.